Inhibidor del dolor, pero en exceso puede ser letal Mira, es que nos ha pedido el otro que lo mateemos Tampoco quiero joder Parece algo más tranquilo La poción funciona Con lo que aprenda en este caso, muchos otros tendrán la posibilidad de sobrevivir Suerte Hipócrates Ojalá nuestros caminos se crucen en el futuro Por desgracia, aprendí con el tiempo que con el sufrimiento de unos Se puede conseguir salvar a muchos ¡Gracias! Ok ¡Gracias! Has vuelto Ya he cumplido mi misión Sigues con vida ¿Decepcionado? Los dioses me castigan Soy una mercenaria Es mi trabajo No tiene nada de divino Humilde y mortal Vas a ser pasto de Hades Cruzaré ese río cuando toque No tengo tiempo Esparta debe tomar la región Mientras pueda Acabemos con esto Estoy de acuerdo Cuanto antes te largues Mejor ¿Qué paliza llevas? Stentor, tío Que a ver Que lo peor de todo es que tiene sentido Que nos tenga ahí el resquemor ¿No? Pero ¡Gracias! ¡A volar entonces el golpe! ¡Gracias! 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 ¿Te comprarás el nuevo? ¡Sí! ¡Seguramente! ¿Te refieres al Mirage? ¿Este Assassin's Creed en concreto? ¡No! No, pues ahora que lo dices no, no sé... No lo tengo, claro Ya llevaremos 100 horas, seguramente Porque estamos haciendo el 100% Estamos en PC Aquí no existe el platino Y no, simplemente es que me gusta mucho la saga Y cada X tiempo, pues... Lo... Lo hago en plan por gusto, ¿sabes? En plan... Hablamos de nuestras mierdas y... Y pojo más ¡Empaca! 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 ¡Guapo! ¿Qué es lo que eres? ¡Hijo puta! Me sirve ¡Ay no! ¡Que se pone en medio! ¡Ay no! ¡Que se pone en medio! ¡Ehm! ¡Esp.etao! ¡Esp... ¡Esp... ¡Esp.etao! ¡Bastante bien! ¿Y tú que tal? ¿Como vas? O sea, le está costando cargar Buah, como se nota el SSD aquí A tope ¿Qué está pasando? ¿Juego? Está bien, asco mío Ah, joder, ahora La victoria es tuya Has sido un buen líder Fue mi padre quien me enseñó a liderar un ejército Si no te lo hubieses llevado, habría aprendido más Para No te atrevas a darme órdenes Aquí mando yo Necesitabas ayuda Por los dioses, ¿cómo eres tan arrogante? Normal que mi padre te repudiase No sabes nada de mi familia Sé que a ti te arrojó al vacío Y a mí me eligió ¿Quién es arrogante ahora? Fuiste un cambio de planes Un segundón Eso ya lo veremos ¿Cómo dices? Ahora que hemos vencido a los atenienses Debo enfrentarme al verdadero enemigo Stentor, tú ¿Has terminado, mercenaria? Pagarás con tu vida lo que me robaste en Megaride ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Por lo que hiciste en Megaride Arruinar la guerra y matar a mi padre Hice lo que debía Y yo también ¿Qué podrías ganar con matarme? Justicia, venganza, paz Bastaría con una, pero mejor las tres ¿Crees que vengar se disipa el dolor? Créeme, no El caso es que no me fío Puedes no hacer esto, Stentor Pero quiero Nada de lo que hagas cambiará mi decisión Nicolaos no habría querido esto ¿Y tú qué sabrás, traidora? No soy una traidora Traicionaste a Esparta Y a tu familia Mataste a mi padre Y me robaste la vida ¿Te mereces Que atraviese tu corazón? Con mi espada Lo peor es que hasta cierto punto Tienes razón Es que es lo peor de todo Que os matéis No cerrará las heridas del pasado Pater Hola, Stentor Te daba por muerto Todavía no Que pague Por lo que hizo ¿Cuántas veces voy a repetírtelo? Stentor No me debe nada No lo entiendo Ambos tendréis un papel importante Te entrené para ser un líder Técnicamente infinitos Lleva al ejército de Esparta A la victoria ¿Cómo? Eres un hombre honrado Un hijo leal Y un gran guerrero Serás un mejor comandante que yo Puedes hacerlo Lo haré Padre Estarás orgulloso Ya lo estoy Podría haber acabado fatal Cassandra Una sombra crece en Esparta Ten cuidado Al regresar Mater y yo La detendremos ¿La hallaste? Rigiendo Naxos Típico Que los dioses os protejan Vale Pero lo que estaba diciendo Que es que Lo peor de todo Es que Hasta cierto punto Vale Tienes razón O sea Stentor tiene razón Vivió Vivió Como huérfano Tuvo la oportunidad De tener un padre Nicolaos Perdió También todo Por Por el Estar cegado Por la propia Esparta Fueron una oportunidad El uno para el otro Y llegamos nosotros A lo Hey Hola ¿Qué tal? Somos Somos esa Expareja Tóxica Que de repente Vuelve a los años ¿Sabes? Nosotros somos esa Expareja Que aparece a los años En plan Hola ¿Te acuerdas lo feliz Que eras conmigo? Que a lo mejor No era así Porque encima En este caso No era así Ni siquiera Pero es como Oh Aló Ah Y te quedas aló Pero tú que te fumas Claro Hola ¿Cómo estás desde entonces? ¿Te acuerdas cuando te destruí la vida? He vuelto Eso Eso somos nosotros Para Stentor Y Y para O sea que pasaron Como más de cuatro años Y te hice No te he olvidado Total Total Totalmente Con la diferencia De que aquí Han pasado más de 18 años Creo Mínimo 15 ¿Por qué se ha parado? Bueno Pues saltamos la verga Exacto De esto que De esto que es En plan Tampoco me importa No te quiero Pero tampoco quiero Que te olvides Van por ahí Los tiros Ay no Dame la cabecita No puedo agachar la cabeza Para cruzar Un Ni como Ni dejo comer Exacto Esa es Vamos Vamos Me alegro Político Vámonos Ande y ves Vale Luego he dormido Cinco horas Cuarenta minutos Lo que viene a ser Para ti Como una siesta Más o menos Es mejor Es mejor que no me vean Un calón Es ¿Qué venimos Por aquí? ¿Seguro que estamos Yendo bien? No me resulta familiar ¿Por qué me has traído Aquí? ¿Vivirá de verdad En este lugar? ¡Ja! Precisamente Como nos dijeron ¡Ja por él! ¡Sí! ¡Le veo! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Que se ha encargado el político! Bueno Pues nada Un político menos Tampoco es una gran pérdida ¡No! ¡Hizo backflip! Tampoco era una gran pérdida Vamos a hablar Vamos a ser sinceros Tenemos los mejores precios ¡Vamos a ser sinceros! La gente está como muy enfadada Claro, en verdad no ha muerto Porque lo apuñalen varias veces Ha muerto porque se le ha roto la columna vertebral Y el cráneo en el proceso Ha colapsado Del propio peso Vale Se ha colapsado un pulmón También Pero son cosas que pasan Nunca te ha pasado a ti Raro es que no Pues la verdad es que sí Porque a ti te ha pasado de todo Hijo de puta Tú respiras por la gracia del guión O sea El placer de experimentar Que un pulmón colapse Espero que no Que bonito Atardecer Atardecer Creo Personaje episodico Eres Eres nuestro Kenny ¿Sabes? No sé si has visto alguna vez Shot Park Eres nuestro Kenny Que era como que al principio Todo el mundo Se preocupaba De Han matado al Kenny Hijos de puta Pero después era como Han matado a Kenny Hijos de puta Bueno Nos vamos a Tengo mucha protección de guión Sí, pero Todos los guiones Tienen un final Recuerda eso Portadora del águila No sabes cuánto me alegro de verte ¿Estás bien? No es nada comparado con lo que le hicieron al pobre Fidias ¿Te enteraste? ¿Qué sabes sobre Fidias? Rumores Que alguien vestido de dorado Entró en su taller Lo torturó Y le rompió las manos Quedó tan mal Que no pudieron enterrarlo en condiciones Todo por esos símbolos ¿Símbolos? Los encontré explorando las tumbas de Agamenón Eteocles Y Orión Soy un viajero Como tú Los copié en un pergamino Para dárselo a Fidias Como regalo ¿Dónde están los símbolos? En la Argólide hay uno En la tumba de Agamenón Vi otro en la tumba de Eteocles En Ática El último Está en las profundidades de la tumba de Orión En Beocia Tienes que ponerte a salvo, Teras Podrías navegar con nosotros en la Drastea Estaría en deuda contigo, para siempre Toma este mapa No es gran cosa, pero hice lo que pude Jaire, portadora del águila Y gracias Ok ¡Gracias! Pues nada Volvemos Al mismo sitio, creo ¿O no? Por aquí Mira, eso me pasa a mí Todos y cada uno de los días Estel, una cosa Que te iba a preguntar ¿Tú, el Modern Warfare 2? ¿Tienes el Modern Warfare 2? En plan, ¿el juego completo? ¡Ah! Vale, 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 vale No te decía porque me lo voy a pillar Porque me entero de que este Cod, en teoría, va a durar Dos añetes Así que Pues le vamos a dar Me iba a ser decir de jugar Al Multi Al Multi le voy a echar muchas horas Y bastantes tardes en directo Así que despuésI Deocation ¡Aìn titles! ¡A physics A laattle A la Sí F Algun